Hola chicos, hoy he venido a Clínicas Diego de León para hacerme una limpieza de cara que desde que llevamos mascarillas noto la piel mucho más grasa y con muchos granitos y espero que puedan solucionarlo. Vamos a hacer un tratamiento personalizado según como tú tienes tu piel y qué va a consistir esto. Esto va a consistir con unas microagujitas que en la paratología se llama Dermapen que es para ir renovando esa piel que te ha dejado por secuelas por el Maxne, que tienes como imperfecciones, la piel mucho más apagada, irregularidades que te va a ayudar a renovarla, que estimules tu colágeno elastina y que la piel se vea mucho más tersa y más bonita. Dentro de eso te voy a colocar vitaminas para que también tengas luminosidad y que la piel se vea perfecta. Genial. Vamos a ver el estado de tu piel, la verdad que la tiene bien pero sí que con la mascarilla nos ha hecho que salgan esos brotecitos que no nos gustan y vamos a hacer que esa piel se caiga y salga una piel mucho más reluciente con más estimulación de colágeno y elastina. Te voy a colocar un poquitito de crema que esto es lo que te va a ayudar a que vaya entrando junto con las agujitas. Una sensación pues un poquitito de hormigueo, un poquito de escozor. Vamos a hacer varias pasaditas en diferentes direcciones y me va diciendo lo que vas notando. Estas microagujitas te van a ayudar a que la piel se vaya renovando, estimules colágeno, la piel se te va a poner un poquito más rojita pero ya después de un par de horas eso ya empieza a bajar, ¿ok? Vale. Ahora solo vamos a hacer unas pasaditas un poquitito en la nariz para que también te ayude. Esta me va a doler más, ¿no? Ah, pues no. ¿De verdad? Sí. No duele nada. Excelente. ¿Con qué logramos también esto con el Dermapen? Que hagamos un efecto blowy. Esa luminosidad que queremos en el rostro, que con el tiempo se ve más apagada, pues bueno, logramos que esto tenga una luminosidad, un brillo y que obviamente pues la piel se ve mucho más sana. Entonces eso es lo que pues todos andamos buscando pues con estos tratamientos. Y la verdad que este viene fenomenal. Te voy a colocar una mascarilla. Esta mascarilla es fría. ¿Qué va a hacer? Para que esas rojeces que tú tienes, pues bueno, las calmes y pues estés pues mejor de la piel, más aliviada. Ahora vamos a aplicar una crema recuperadora, que eso nos ayuda pues después de haber hecho tratamientos médico-estéticos o que ha habido alguna agresión, pues bueno, hay que pues hidratarle y regresarle pues lo que la piel también va a necesitar mientras empieza a descamar en estos días, ¿sí? Pues ya he terminado. El tratamiento ha durado solo media hora. Ha sido súper rápido. Además, menos doloroso lo que yo me esperaba. Casi no me he enterado. Los efectos se notarán en mi piel dentro de un mes que seguramente vuelva a que me den otra sesión porque es verdad que tenía la piel súper mal. Y nada, ya me notaréis en mis historias cómo me ha cambiado la piel que vamos, estoy segura de que va a ser un gran cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!